Hola lanzas, el ministro de defensa de Colombia Diego Molano Aponte confirmó que miembros del Ejército Nacional dieron de baja al hombre conocido como alias El Viejo, cabecilla del Ejército de Liberación Nacional ELN, encargado de administrar los negocios de narcotráfico de alias Fabián. No importa dónde se escondan, siempre los encontraremos. Fue el neutralizado alias El Viejo. En menos de dos meses hemos golpeado contundentemente el bloque occidental de guerra de ELN. Este cabecilla llevaba 25 años delinquiendo en Chocó, informó el jefe de la cartera de seguridad. A sus palabras se sumó un comunicado oficial de la institución castrense, en el que se detalla que la operación fue desarrollada en la vereda El Limón, municipio litoral Bajo San Juan, departamento de Chocó, cuando efectivos del Ejército Nacional, después de un trabajo de inteligencia sostenido, lograron ubicar y neutralizar a este individuo que hacía parte del Estado Mayor del Frente de Guerra Occidental. En dicho operativo, participaron efectivos del Ejército, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, que cumplían las directrices del Plan Bicentenario Héroes de la Libertad. Él mismo ordenaba la búsqueda del hombre también conocido como alias Julio, a quien se acusaba de estar reorganizando las estructuras criminales que delinquen en el Pacífico colombiano, específicamente en la subregión Medio y Bajo San Juan. Alias Julio o El Viejo, llevaba más de 25 años de trayectoria delictiva como miembro del Grupo Armado Organizado ELN y tenía bajo su mando el Frente Ernesto Che Guevara y la autodenominada Compañía de Fuerzas Especiales Omar Silgado. Era requerido por las autoridades judiciales por los delitos de homicidio en persona protegida, secuestro, extorsión y desplazamientos forzados de diferentes comunidades del Valle del Cauca y Chocó, agregó el Ejército. Igualmente, se le responsabiliza por la confrontación que viene librando el ELN contra el Clan del Golfo, por el control de la cadena de producción y las rutas del narcotráfico en la región pacífica. Adicionalmente, estaba sindicado de orquestar los ataques terroristas contra las embarcaciones de la Armada de Colombia que se encuentran destacadas sobre el río San Juan, así como de la explotación ilícita de yacimientos mineros en el Medio y Bajo San Juan. Por último, las autoridades aseguraron que se trata de uno de los hombres que participaron en el atentado terrorista realizado el 17 de diciembre de 2005 en San Marino, Chocó, contra una estación de policía. El mismo dejó como resultado la muerte de seis policías. Con la muerte en desarrollo de operaciones militares de alias Julio o El Viejo, las fuerzas militares logran desestabilizar los planes estratégicos del Frente de Guerra Occidental del ELN, referente a la expansión de sus estructuras armadas reduciendo la materialización de delitos de impacto como el homicidio, la extorsión, el secuestro y las acciones terroristas contra la fuerza pública, concluyó la institución. Valga decir que se trata de la segunda baja sensible que experimenta el ELN este semestre, si se cuenta la de Ángel Padilla Romero, alias Fabián, confirmada definitivamente el pasado 28 de septiembre. El campamento del que era considerado el mayor cabecilla de esa guerrilla en el Chocó había sido bombardeado a mediados del mes pasado y, de acuerdo con el ministro Molano, existía una alta probabilidad de que el criminal hubiera muerto en medio del operativo. Y bueno lanzas, hemos llegado al final. No olvides de seguirnos y dejarnos un buen like. Hasta la próxima y que Dios los bendiga.